El capítulo 4 del libro No es como te han dicho está dedicado al aprendizaje. En este capítulo hemos tenido que introducir una palabra nueva porque hay un concepto que hasta ahora no tiene nombre y lo hemos tenido que bautizar. Esa palabra es Aprende enseñar. Cuando nos imaginamos cualquier situación de aprendizaje, ya sea un aula en una escuela o una madre enseñando a conducir a su hija o un papá que está ayudando a hacer los deberes, solemos pensar que en esa situación se están dando dos procesos diferentes. Por una parte la persona más experta enseña y la persona menos experta, el aprendiz, pues experimenta otro fenómeno que se llama aprendizaje. Pues bien, esto no es así, no es como nos lo han dicho. Se trata de un proceso único, de un proceso conjunto en el que las dos personas toman parte y que ocurre en las dos personas. En este binomio aprende enseñante, la persona que tiene la función de experta tiene una labor y un papel que es difícil. Enseñar no es una cosa nada fácil. La cuestión es que la persona que enseña es la que tiene que poner las condiciones que hagan que en esa situación el aprendizaje sea óptimo, o sea, las condiciones de optimización del aprendizaje corren sobre todo de cuenta de la parte experta. La persona experta en una situación de aprendizaje necesita, en primer lugar, por supuesto, conocimientos, ¿no? Tener más conocimientos que la persona que aprende. Bueno, esto es obvio, alguien que no sabe conducir, pues no puede enseñar a conducir a otra. Pero ahí no acaban los conocimientos que tiene que tener. La persona que enseña tiene que conocer también muy bien al aprendiz en varios aspectos. Por ejemplo, tiene que saber exactamente en qué posición de aprendizaje se encuentra, en qué momento se encuentra. Para empezar el siguiente ensayo, la siguiente tarea, empezarla a partir de ese punto exacto al que el aprendiz ha llegado ya y no en un punto anterior ni en un punto posterior. También tiene que conocer al aprendiz muy bien para ser capaz de discriminar y de entender las señales de cansancio o de frustración para saber también cuándo poner fin a la tarea. En ese sentido, además, es muy importante otra cosa que debe hacer muy bien el experto y que normalmente no solemos tenerlo en cuenta. Y es que la persona que enseña tiene que ser amable y si puede ser, incluso tiene que ser cariñosa. Esto tiene una explicación bien sencilla y es que el aprendiz tiene que estar seguro de que, sea cual sea su desempeño, no va a resultar dañado. Es decir, que si la tarea le sale mal, no importa, no va a ser incriminado ni va a ser insultado por ello. Tiene que estar seguro de que eso no va a decir nada malo de él. La razón, pues, es simple. Cuando una persona, si lo hace mal, recibe incriminaciones, es muy poco probable que vuelva a atreverse a hacerlo. Y cuando aprendemos una cosa que es difícil, lo normal es que tengamos que ensayar muchas veces y que tengamos que hacer intentos diferentes. Así que, si está usted ayudando con los deberes a la niña y no avanzan, piénselo, por favor, en plural. No avanzan, son los dos en un mismo proceso quienes no están avanzando. No es la niña la que no avanza. Por otro lado, es también importante tener en cuenta que el aprendizaje no es algo privativo de la niñez o de la juventud. En todas las etapas de la existencia estamos aprendiendo. Es muy probable que usted tenga ahora mismo a su alrededor alguna persona que es experta y que le está enseñando a usted alguna cosa. Pues, desde utilizar ese nuevo móvil que se ha comprado hasta resolver algún contratiempo en la oficina. Y seguramente que usted también está siendo la parte enseñante de algún binomio. Seguramente que alguna persona está también aprendiendo algo de usted ahora. Así que, por favor, olvídese totalmente de eso de que la letra con sangre entra. Eso definitivamente no es como nos lo han dicho. Se aprende mucho mejor con cariño y con elogios que con presión y con insultos. Muchas gracias y hasta la próxima.